Es Omarito un choque de espadas, no sé Hermanito, un choque de espadas Cuando tú digas, cuenta 1, 2, 3 Paz Yeah Gang shit Blanco aquí en el garage Donde estaba yo Bateo, bateo Nooo Afirmo, en el techo Queda uno Abansamos, abansamos Abatido dos acá Disculpame un momento, eh Milo Milo estoy con Sofía ahora ¿Qué haces? Milo Oye Te anda buscando Elo ¿Quién es Elo? El ojo El culo Hijo de mierda ¿Tienes? Sí 0041 Como me pongas de nombre tuerto, te meto un tiro ¿Pero cómo maneja la luz, bro? ¿Cómo coño la maneja, bro? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño me caí, tío? ¿Pero qué mierda es esto? No Diablo, chula, tú sí estás bueno Hola No trabajas aquí porque Se te nota Nooo Tenemos el número todo El Rubén tiene el número de uno ¿Aquí ha descrito como ahora con un alerón? Es un comoda blanco Standard, no tiene ni vidrios negros Nada, nada más Nada, nada Comoda blanco WTF, hermano Sí, sí Sería Tenshinhan Sí, sí Sáme, gorda Sáme, boluda Sáme, gorda Sáme, gorda Sáme, gorda No, no, no Cuando tú termines con él, si hay alguien, avísame Pues tú eres una bebé, Angélica Bebé, deja que yo te agarre Cómo, pero Angélica Y te da mal en Ay, Angélica No, porque quiere que sea, yo soy una Habla conmigo, que hay que yo soy duda No, Angélica No me diga eso, Angélica que me pongo roja Bueno, pues te puedo poner roja, roja te voy a poner con esta garra ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? ¿Cómo, Carly? Si está por ahí ¿Qué tal? No te decís, joder, para mío Qué feo eres, capullo Es verdad No, te lo pido por favor, que se tape ¡Horrible! Y bueno que tal diablo No parti Me empujaron, digo... ¿Ay qué? Ay... Le falta Yo le puedo pasar la comida No, no se ponga nervioso, eh Sí Ay, 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 ay Qué está pasando aquí en la comida Oh, no, te lo pido por favor que se tape tenemos aquí un 10 69 entrega de colágeno dentro de la causa un buen aire nos vemos el corazón es una puta guarda el primo primo aproveche el primo dale tío qué pasa guapa qué pasa abortamos que guapa tía hola a qué decir que la verdad que me queda de fútis y la madre el cuento es el mecánico cuánto es bueno como lo veo así lo que usted quiera la 1 29 a perfecto entonces nada es listo vamos buen día gracias por invitar señor mecánico mira me ha sido gratis otra vez en la tercera vez que me pasa esto hoy señor a la mierda vayas a tomar por culo vieja de mierda joder asquerosa la zona está es este uniforme de administrativo riki viste los pantalones para hacer tareas Ay, son wuchi No, pero las zapatillas le dan el flow A ver las zapatillas ¿Por qué tiene los zapatos? Porque tiene los Mírales los pies A mí, a mí el jefe Me dijo que yo podía jugar cualquier pantalón Que no sea llamativo Ay, eso no te parece llamativo Como este wuchi Me costó caro, no se rían Es super skinny Jefe, se te murió el gato, jamao Que se te quedó el puto gato tísico aquí ¿Te vas, Aguacho? Calla, Aguachiti A ver, escúchame tú Pelado, que eres un peladillo ¿Tienes algún problema o qué, tío, pelado? Te voy a cambiar de viejos, ¿qué quieres? Te dije que se te murió el gato ¿Qué dices que vas a romper la cara? Que me bajo y te pego un cabezazo, capullo Que gato, que gato Ah, pues venga, va, a tomar por culo Guacho, te pego un fotonazo Que te pongo las gafas para atrás, va Sí, sí, quedo con el guachín Lo voy a caer ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees que eres, tío? Yo que tú le pego Cago un dios Escucha, guachín Te meto una que te mando para adentro de una Este como me tiene miedo, ¿eh? Hei 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 hei